y atacar un poco más al frente. Ahora es el turno de Karen Peña de ESPN. Adelante con tus dos preguntas, Karen, bienvenida. Gracias, Javi. Hola, Marisa, es un gusto saludarte. Karen Peña para ESPN. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, bueno, pues, Chivas en este torneo, en esta apertura 2021, le ha estado compitiendo al 2x2 a los equipos regios, ¿no? Que en teoría son los que dominan el fútbol femenil en México. Y no solamente desde este campeonato, sino ya van varios campeonatos atrás, que Chivas está en los primeros lugares de la tabla y, bueno, pues, se mete a la pelea con Tigres y Monterrey. Para ti, ¿cuál crees que ha sido la clave para que precisamente el equipo esté cada vez en un nivel más alto y en las primeras posiciones de la tabla general? Hola, Karen. Creo que Chivas siempre se destaca por tratar de estar en los primeros lugares. Creo que un factor muy importante ha sido el trabajo día con día. Siempre intentamos trabajar a tope, ser mejores día con día y yo creo que ha sido eso. Y mi segunda pregunta, Adam Maris, ¿qué opinas precisamente de que, bueno, ahora con CACAF en la semana da a conocer que se creará la edición femenil, ¿no?, de la Copa Oro? ¿Cómo crees que puede ayudar este tipo de competencias a incrementar precisamente el nivel del fútbol femenil en la zona? Y desde luego, el poder hacer que la selección mexicana se foguee contra Estados Unidos y Canadá, que son las potencias del fútbol femenil en con CACAF. Sí, yo creo que es una gran oportunidad, es un gran paso que el fútbol femenil va a dar. Como tú lo dices, ahora ya la selección va a poder foguearse con los mejores equipos. Y creo que a todos nos va a servir demasiado porque creo que vamos a aspirar ahora a muchísimas más cosas, cosas más grandes. Y creo que el fútbol femenil se está viendo ahí reflejado porque cada vez hay más oportunidades, cada vez hay cosas más grandes para nosotros y para poder ser mejores futbolistas. Gracias, Karen. Ahora vamos con las preguntas de Leslie Soltero de Quiero TV. Adelante, Leslie, bienvenida. Hola, compañeros. Buenas tardes. Muchas gracias. Y dama, quería preguntarte ¿cuáles serán las claves que tiene que mostrar Chivas para enfrentar su siguiente compromiso ante Mazatlán y ganar el partido? Hola, Leslie. Yo creo que una de las claves es el trabajo en equipo, el siempre seguir compitiendo, sea el rival que sea. Creo que siempre nosotros vamos partido a partido intentando dar el máximo y como tú lo dices, ganar cada partido. Entonces, creo que el trabajo en equipo siempre es una clave para poder ganar. Y otra de mis preguntas era respecto a este subliderato que ahora tienen, ¿cuáles han sido para ti las fortalezas que las han llevado a estar ahorita en los primeros lugares de la tabla y quizá en los otros torneos también? Pero enfocándonos en este torneo, ¿cuáles han sido las fortalezas que más han mostrado como equipo? Y también, ¿cuáles son sus debilidades o los puntos que tienen que mejorar de allá? Una de nuestras fortalezas, yo creo, es afianzarnos muy bien a la defensiva y también a la ofensiva. Creo que somos un equipo muy ordenado, que trabaja bien, que también tenemos demasiado ataque al frente y una de nuestras, a lo mejor no es tanto nuestra debilidad, pero sí a lo mejor cuidar más los goles que nos han metido porque han sido un poco por desatenciones. Pero siento que vamos muy bien, tanto defensivamente como ofensivamente. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Leslie. Ahora es el turno de Omar Fares del periódico Mural con sus dos preguntas. Adelante, Omar, bienvenido. Buenas tardes, gracias, Javier. Gusto saludarte, Damaris. Bueno, ¿cuál ha sido la clave en el equipo para mantener este inicio de torneo con cinco triunfos y un empate? Hola, Omar. Pues como ya lo mencioné, nosotros siempre trabajamos para cada partido. creo que siempre estamos pensando en el partido que sigue y una de las fortalezas que tenemos es plantear muy bien el partido, ver lo que vamos a hacer, cuáles son las cosas en las que vamos a mejorar y también ver dónde vamos a tener mucha oportunidad de hacer daño al rival. En el torneo anterior lograste la titularidad en todos los partidos de fase regular y liguilla. ¿Qué objetivos personales te pones en esta apertura 2021? Los objetivos para este torneo son mejorar mucho más, ser más atrevida y tener mucha más confianza. Creo que el torneo pasado fue una gran oportunidad para poder ir mejorando, ir creciendo. y ahorita me siento un poco más con más confianza, un poco más segura. Siento que ahora puedo hacer más cosas diferentes de las que ya hice, pero siempre para mejorar y siempre para el equipo. Gracias. Gracias a ti, Omar. Ahora vamos con las preguntas de Enrique Ortega de Agencia Pressport. Adelante, Quique, bienvenido. Gracias, Javi. Buenas tardes, Damaris. La primera pregunta es acerca de que el torneo pasado también tuvieron una racha invicta bastante prolongada, como ha sido en este torneo que han iniciado ya con varios partidos invictos. Este tema del invicto para los siguientes partidos no solo para el demás, sino para lo que venga más adelante, les genera una motivación o una presión por mantener esta marca invicta. Hola, Quique. Yo creo que siempre es una motivación poder pensar que vamos muy bien, que podemos seguir mejorando muchísimo. Yo creo que sí hay un poco de presión por el club en el cual estamos, porque Chivas es un club muy grande, que todas las personas esperan mucho de nosotros, pero siempre estamos motivadas a dar lo máximo y a poder seguir avanzando. Gracias. Y la otra es acerca, ya lo mencionaba sobre la defensiva, que les han metido goles, pero apenas son tres anotaciones y esto las convierte en la tercera mejor defensiva. ¿En qué ha estado la clave para mantener este aspecto defensivo como una de las mejores de toda la Liga MX femenil? Siempre ha sido el orden que hemos tenido. Creo que somos tanto un equipo como una defensa muy ordenada. También trabajamos mucho lo defensivo. Tenemos un específico para estar trabajando siempre las defensas y enfocarnos en nuestro trabajo, que es defender y más que nada consolidarnos como una buena defensa, como ser una de las mejores defensas de la Liga y creo que ese siempre ha sido nuestro objetivo. Gracias por tus preguntas, Quique. Ahora es el turno de José Acosta de Babel, México. Adelante con tus dos preguntas. José, bienvenido. Gracias, Javi. Damaris, buenas tardes. Preguntarte que te toca ser una de las jugadoras con más minutos del equipo, fuiste titular en todos los partidos del torneo pasado, así como lo que va de este presente certamen. ¿Cuál fue esa clave para mantenerte en ese once inicial pese a las variaciones y ajustes que hace constantemente Edgar Mejía? Hola, José. Buenas tardes. Yo creo que siempre lo que me define a mí es trabajar y siempre dar mi máximo. Creo que desde el principio he pensado en dar lo mejor de mí y siempre seguir trabajando y trabajando y trabajando. Entonces yo creo que es el trabajo constante y también que cada vez me sentía mucho mejor en todos los partidos. Creo que cada partido iba mejorando demasiado y siento que eso me dio la confianza de poder cada día hacerlo de la mejor manera. Gracias. Y por otra parte también, tras este inicio de 16 puntos en 6 fechas, solo 2 puntos por detrás de Tigres, ¿crees que Chivas está cerca de alcanzar su mejor nivel o su techo futbolístico? Sí, yo... Yo pienso que sí, que estamos ahorita en un muy buen nivel. Creo que todo lo que ha pasado nos ha servido para ser un mejor equipo. Somos un equipo muy joven, pero poco a poco hemos ido mejorando tanto en toda la concentración y sí, yo creo que sí podemos aspirar a hacer un mucho mejor torneo. ...conectada a esta conferencia de prensa. En breve les compartiremos el video vía el grupo de Telegram. Que tengan muy buen día a todos. Hasta luego. Gracias, señor. Gracias, igualmente. Gracias, Kaby. Chau.